bueno entonces lo primero que vimos para llevar un problema de programación lineal, la forma estándar fue si era un problema de minimizar hay que convertirlo en un problema de maximizar luego lo que hicimos fue revisar el tema de las restricciones de no negatividad, entonces si hay variables que no tienen la restricción de no negatividad hay que hacer este procedimiento cambiar cada ocurrencia de las variables que no tengan esa restricción por algo por este estilo como lo que estamos viendo acá por cada variable se van a poner dos nuevas variables ahora si hay más, aquí solamente hay x2, pero si también estuviera x3, x4, x5 sin las restricciones de no negatividad también habría que hacer el mismo proceso ¿listo? lo siguiente es que vamos a convertir las restricciones, la idea de la forma estándar es que solamente tenga restricciones de menor o igual entonces aquí hay una restricción que es esta igualdad la idea es llevarla menor o igual cuando ahorita que veamos forma de holgura esta restricción de igualdad no es necesaria de convertir bien, simplemente la vamos a convertir para hacer el ejercicio entonces entonces de cierta manera dice aquí que puesto que x es igual a y es equivalente a x mayor o igual que y y x menor que y o sea yo una igualdad la puedo expresar como dos desigualdades ¿cierto? como x igual a y entonces si pongo dos restricciones digo que x es mayor o igual que y y x es menor o igual que y eso es equivalente a tener x igual a y entonces lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer es que yo por esta restricción voy a imponer dos restricciones entonces mírenlas aquí están teníamos que x1 más x2 positivo menos x2 negativo igual a 7 para eso impongo las dos restricciones una con menor o igual y otra con mayor o igual que 7 insisto esto lo vamos a hacer para tenerlo en una forma estándar pero cuando lo vamos a llevar a la forma deseada que es la forma de holgura donde necesitamos igualdades solamente entonces no es necesario para esa igualdad procesar ¿listo? solamente a la forma estándar cuando la quiero llevar a la forma de holgura esa desigualdad la dejo así y luego la proceso ¿listo? bueno entonces miren que ya estuvo allí lo siguiente es que todas las restricciones tienen que funcionar o digamos que tienen que ser de menor o igual entonces por ejemplo esta restricción de aquí no es una restricción de menor o igual pero ustedes saben cómo arreglarla simplemente la multiplican por menos uno completa la anigan toda y este emperador pues también lo cambiamos lo invertimos y nos va a quedar así entonces miren que aquí ya nos quedó nos quedaron todas las restricciones con como operaciones de menor o igual todas mis variables son no negativas tienen digamos la restricción de no negatividad y esto es un problema de maximizar luego podemos afirmar que ese problema ya está en forma estándar bien hay un paso adicional que es si uno quiere estas variables 3x2 más 3x2 menos le damos un nombre digamos que para quitarle esos simbolitos de ahí arriba entonces aquí lo que vamos a hacer es que x2 más y x2 menos la vamos a reemplazar por x2 y x3 en todo lugar donde aparezca y entonces el problema nos queda así bien simplemente agarré el x2 más y lo dejé como x2 y el x3 y el x2 menos lo dejé como x3 y ya se acabó los símbolos se mantienen ¿no? los signos se mantienen y allí ya está entonces ya tenemos el problema en forma estándar y uno dice ¿y esto? ¿por qué hacer eso? entonces resulta que cuando veamos el algoritmo simplex él va a hacer una serie de pasos y en esa serie de pasos él va a tratar de encontrar una mejor solución o una solución con mayor valor objetivo entonces por eso lo expresamos como un problema de maximización y vamos a tener que agregar unas variables porque esto lo tenemos que llevar a algo muy parecido a lo que es un sistema de ecuaciones y entonces la idea es que todas estas restricciones nos queden como igualdades por eso les decía que en este caso de esta igualdad que teníamos ahorita pues generamos dos restricciones pero no es necesario cuando lo quiero llevar a forma de holgura que es lo que vamos a utilizar para el método simplex ¿bien? no sé si tengan dudas hasta allí ¿preguntas? pregunte muchachos ¿no? bueno entonces vamos a tener la grabación ¿no?